En este capítulo os enseñaré cómo detecté que mi coche tenía los casquillos de biela rotos y cómo lo reparé y mejoré instalando unos casquillos de biela reforzados. Al ver este vídeo vais a poder ver el reflejo de muchos proyectos y ese reflejo son las decepciones. Todo proyecto tiene una decepción, puede ser una pieza que no encaje o en mi caso que fueron dos grandes decepciones. La primera decepción que yo tuve con este proyecto fue el óxido que tenía el coche, que era muchísimo óxido. Eso lo pudisteis ver en el capítulo de la restauración de los óxidos. Y el segundo es el que vamos a comentar hoy. El MR2 lo compré desgraciadamente con el motor roto y sí, el coche en un principio en teoría estaba bien. O eso mismo me aseguró el antiguo dueño. Tenía sus 89.000 millas pero me afirmó que funcionaba bien. Eso sí, el antiguo dueño me indicó que el coche tenía un problemilla. Ese problemilla era que tenía un anticalórico suelto en el escape y vibraba. Pero esto no era nada preocupante porque como se iba a hacer el escape nuevo, ese problema se iba a solventar. O eso creía yo. La preocupación vino cuando se desmontó el escape y ese sonido no se quitaba. Es decir, los anticalóricos no eran. Ese sonido provenía del motor. Aquí es cuando te das cuenta que el proyecto te viene grande y no lo vas a poder sacar adelante. Al menos, solo. Porque yo la verdad que no tenía experiencia con motores. Y si no es con ayuda de alguien que sepa y te enseñe a cómo hacerlo, pues es bastante difícil. También lo que hice es decirle al antiguo dueño lo que ocurrió. Que ese sonido no provenía del anticalórico que él me aseguraba. De primeras, la verdad que el antiguo dueño se comportó muy bien. Incluso llamó a su mecánico para preguntarle qué podía ser. Y bueno, el mecánico lo que le dijo es que podía ser la válvula del VVT. Y allí va Rubén, que se coge a un clavo ardiendo, ve que es fácil de cambiar y se pone manos a la obra. Pero nada, eso no era. 30 euros menos y horas de trabajo perdidas. Pero aquí yo no quise tirar la toalla. Entonces, seguí buscando en YouTube a ver qué podía ser. Y encontré un vídeo donde el coche tenía un problema y hacía un ruido similar. Ese problema eran los casquillos de biela. Yo se lo comenté al antiguo dueño. Y el antiguo dueño me contestó súper bien, muy amable. Y me dijo, mira, yo pienso que eso no es. En el caso de que sea, yo te echaré una mano y te pagaré los costes que hayas tenido al repararlo. Porque lo que está claro es que yo pagué un precio por el coche con el motor en buen estado. Y claro, si tiene el motor averiado, tendría un valor inferior. Y aquí la historia ya entró el pedir opiniones. La gente que nos gusta el motor de verdad no nos importa echar una mano e intentar solucionar problemas ajenos. Y aquí intermino Mark, de Hellz Z4, que me puso en contacto con Richie, que también tiene canal de YouTube y es mecánico profesional. Él me confirmó que podía ser lo que yo pensaba, los casquillos de biela. Pero bueno, sin abrir el cárter no se podía saber. O sí. En el mismo vídeo que vi en YouTube que tenían el problema con el 1ZZ con el sonido a casquillos de biela, tenían un pequeño truqui para determinar si el sonido provenía de los casquillos de biela o no. Ese truqui consistía en quitar la ignición y la inyección de cada uno de los cilindros, dejando el coche en tres cilindros. Si por alguna casualidad disminuía el sonido con un cilindro, ese cilindro tendría los casquillos de biela mal. Y eso hice. Al llegar al cilindro número 4, el sonido desaparecía. Se escuchaba el motor a tres cilindros, que no suena igual, pero se escucha claramente que no hace ese temblequeo. Entonces las cosas estaban más que claras. El motor tenía casquillos de biela. El hacer casquillos de biela para un usuario de a pie le queda bastante grande, porque si se hiciera bien haría falta elevador, sacar el motor, herramienta profesional... Pero aquí estaba yo poniendo todo mi esfuerzo con un maletín de 40 euros y borriquetas. Y lo mejor, una buena compañía por si se me cae el coche que me pueda salvar la vida. Es broma, pero sí. Todo mejor con colegas. Era hora de ponerse manos a la obra. Saqué el aceite del motor. Un aceite que no había hecho ni un solo kilómetro. Se lo puse cuando se rompió el cárter y el coche no ha rodado desde entonces. Pasé un imán y no había ferricha. Pero claro, los casquillos de biela son de aluminio. El aluminio no se ve atraído por el imán. Para saber si hay partículas o no, lo que habría que hacer es filtrar el aceite y así veríamos si hay partículas metálicas o no. Con el aceite que sacamos, lo que hacemos es meterlo en una garrafa y llevarlo a un punto limpio. Hay que contaminar lo menos posible, que luego ya lo contrarrestaremos llevando el coche sin catalizador. Ahora tocaba algo complicado, sacar el cárter. Y más porque lo había puesto nuevo hacía poco. El cárter llevaba la silicona nueva y para despegar esto es complicado. Me costó bastante, pero bueno, ya estaba. Todo parecía estar en su sitio y era turno de desmontar. Empecé por la chupona, que este es el extremo del tubo de donde va la bomba de aceite. La bomba de aceite recoge el aceite del cárter y lo lleva con presión para lubricar todo el motor. Ahora pasé a girar el motor de manera manual para desmontar las bielas del cigüeñal. Ahí está, ¿lo ves? Tiene que quedar así. Porque yo ahora tengo que desmontar esto de aquí, para ver cómo está eso. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿La cámara lo ve también? La cámara... A ver, hacer zoom. No, si no estaba grabando. No estaba grabando. Se ve bien, pero con temblores. Si el que está jodido es el 4. El 4 siempre es problemático. Que sí, porque tío, porque roza más y todo eso. Mi amigo no tiene ni p*** de motores, pero llevaba razón. El último cilindro tiene menos presión de lubricación. Y si por algún casual, subiendo una cuesta o ha tenido movimientos bruscos el cárter, la chupona se ha quedado sin coger aceite. Y este puede ser uno de los causantes de que el cilindro número 4 tenga cajillos de biela. Voy a abrirlo, pero lo veo bien. Voy a abrirlo para salir de dudas. Y eso dice, abrir. Pero antes, no puedes dejar la cámara a un amigo, porque pasan estas cosas. Buah, qué alegría, amigos del canal de Ingenieros del Meme. Me ha regalado el coche y no me lo esperaba. Qué buen amigo que es. En serio, estoy súper emocionado. Vamos a subir un vídeo en el que salgan los papeles cuando los firmemos y todo eso. Y estoy muy agradecido aquí al Ingenieros del Meme. Mucho, muchas gracias, tío. De verdad, ¿eh? Bueno, era turno de centrarse un poco en el trabajo. El primer casquillo que saqué estaba con un poco de desgaste, pero nada preocupante. Su cigüeñal también estaba bien. Además, comparándolo el segundo con el tercero, tenían un desgaste similar. Pero era turno de pasar al cilindro número 4. Aquí es donde estaba todo el problema. El casquillo estaba soldado, la parte de arriba con la de abajo. Y eso ya es un indicador que el casquillo está fatal. Y efectivamente, estaba desintegrado. Incluso el agujero de lubricación estaba taponado. Ahora lo que hice es soplar todo muy bien. Tanto el cárter como la chupona. Porque los pedacitos que se van rompiendo de los casquillos suelen estar en estas partes. Vamos, un desastre. El siguiente paso para solucionarlo es lijar la muñequilla del cigüeñal. Y esto se debe hacer con una lija muy, muy, muy fina. De grano 2000, más o menos. O eso me dijo Richie. En mi caso, al pasar la uña no se notaba ningún escalón, ningún rayajo con profundidad ni nada por el estilo. La lija hay que cortarla al mismo tamaño del casquillo. Se enrolla la muñequilla. Y luego con una cordonera se le dan unas vueltas en la muñequilla. Y de esta manera lijaremos de manera uniforme la muñequilla. Tampoco hay que pasarse mucho, sino un poco. Luego lo limpie todo muy bien con limpiafrenos. Que este lo compro en lubricantesweb.es. Y es una maravilla para limpiar este tipo de cosas. Luego hay que hacer la preparación para volver a montar el cárter. Que sería limpiar los restos de silicona. Un paso que yo me voy a saltar, que sería ideal hacerlo, es medir la tolerancia que tiene el casquillo y el cigüeñal. El fabricante del motor dice la tolerancia que tiene que tener entre casquillo y cigüeñal. Y se debe cumplir. Y esta tolerancia se mide con plastigauge. El plastigauge son unos hilos muy finos que se ponen trocitos entre el casquillo y la muñequilla. Cerrada la biela una vez, se vuelve a abrir y se ve lo aplastado que está este hilo. Es decir, marcará un ancho la línea. Y con esa línea se puede saber la tolerancia. En el caso que no sea la tolerancia que indica el fabricante, lo que habría que hacer es llevar a rectificar el cigüeñal y poner casquillos más gordos, con mayor espesor. A la hora de comprar unos casquillos nos indican más 0,25, más 0,50. Y este tipo de casquillos son para cigüeñales rectificados. Yo no pude medir mi tolerancia porque compré un plastigauge que en teoría es más grueso de lo que yo necesitaba para medir. Hay de varios tipos. O eso pienso, porque la verdad es que no me quedaba nada claro. El caso es que al haber tan poco desgaste que no se notaba ni la uña, yo pensé que rearmando todo seguro que funcionaría. Y eso hice. Vamos con los casquillos. Hay diferentes casquillos. Hay unos casquillos que ya están fabricados con varias capas de aluminio de diferentes durezas, que estos resisten más las preparaciones. El problema es que no todos los motores tienen este tipo de casquillo. En mi caso, el 1ZZFE no tiene mucho donde elegir. Pero ACL tiene disponible su gama Duraglide, que no es su gama a tope de resistencia, que sería la gama Rage Series. Pero bueno, nos tenemos que conformar con estos. Y además, que me ha costado un montón conseguirlos. Para instalarlos hay que lubricar bien el casquillo, porque en el primer arranque es posible que no tenga lubricación. Y luego ya se pone en la propia ranura que trae la biela. El poner los casquillos nuevos fue la parte más difícil, porque como no desmonte el motor, hay que ir jugando con el pistón, subiéndolo y bajándolo. Y hay un espacio diminuto. Cuando se ponen ya los casquillos, tanto de arriba como de abajo, ya es turno de cerrar las bielas. Y este trabajo se tiene que hacer con una dinamométrica, ya que los tornillos hay que ponerlos en un par de apriete especificado en el manual del fabricante del motor. En mi caso, son 20 Nm más giro a 90 grados. Y este proceso hay que hacerlo con todos los tornillos de las bielas, de todos los cilindros. Una vez hecho esto, lo que hice es poner la chupona de nuevo. Me tocó poner tornillos nuevos porque los anteriores estaban estirados. Y luego ya toca montar el cárter, que hay que limpiarlo bien para que la silicona pegue. La silicona debe ser de alta temperatura. Y bueno, cárter puesto. Ya era hora de llenar el motor de aceite. Utilicé un aceite cualquiera, en concreto este GULF 5W40, que este me va a servir de enjuague. Y como siempre, lo compré en lubricantesweb.es, la tienda donde mejores precios tienen. Eso sí, tuve que poner más aceite porque al llevar la modificación del radiador de aceite que vistes en el anterior vídeo, la capacidad del motor aumenta. Ahora un truqui. Quité tanto la inyección como la inyección para que el motor girara algunas vueltas. Esto lo que nos va a permitir es que la bomba de aceite trabaje y dé presión de aceite. Para ver que la presión subiera, lo que hice es montar un arduino con el sensor que pusimos en el sándwich. Y al parecer no funcionaba. No sabía si es que no llevaba presión o que el sensor no estaba bien puesto. El caso es que al final decidí poner la inyección y la inyección y dar arranque. Le costó un poco, pero la verdad es que arrancó bien para haberlo tenido tanto tiempo parado. El caso es que con el motor arrancado el arduino seguía sin marca y eso ya me tenía un poco mosca. Bueno, estamos en el futuro y ya he podido arreglar el tema de la presión de aceite. Y era por culpa de que no estaba conectado bien el sensor. Vamos, un error, un error de novato. Ahí tenemos la presión que ahora mismo tiene 5 bares, más o menos. Y si aceleramos. El motor ya está arreglado. Arranca perfecto. Lo que sí que noté es que el motor tira mucho humo blanco azulado. Y esto ha ocurrido después de hacer el arreglo a los casquillos de biela y la modificación del rallador de aceite. Y no sé si tiene algo que ver. Tampoco he podido comprobar si al circular con él hay un consumo de aceite. Ya que estoy trabajando bastante duro para poder terminarlo y circular con él. Esta preparación yo creo que merece la pena. Y tengo muchísimo contenido para subir. Y por parte del antiguo vendedor, al enseñarle que eran casquillos de biela, que llevaba razón, me pidió disculpas. Quedó en pagarme los gastos que me había ocasionado el arreglar el motor. Pero de esto ya hace unos 6 meses. Y no da señales de vida. Y como ya he dicho antes, el coche con casquillos de biela no tenía el mismo precio. Pero espero que algún día dé la cara y me hable. O espero demasiado. Mientras tanto, me ha servido para poder enseñaros una experiencia nueva. Y que si nos planteamos algo, lo podemos hacer. Independientemente de las condiciones adversas. En el próximo capítulo, os enseñaré cómo adapté asientos de Toyota GT86 en el MR2. En muy pocos pasos y de manera muy fácil. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal, dale a la campanita. Y nos vemos en el próximo capítulo.